TRIPULANTES DE DIOS Hoy los cielos que cubren mi herencia son surcados por nuestra viación. Son testigos las nubes, los pueblos de mi triunfo, mi gracia y mi honor. Horizontes de gloria y de triunfos, en estruendos de gritos y amor. Mi Colombia, mi patria, mi tierra, hoy de todos se oye un clamor. Cesen odios, frencillas y guerranos, aviadores luchan con valor. TRIPULANTES DE DIOS Hoy los cielos que cubren mi herencia son surcados por nuestra viación. Hoy los cielos que cubren mi herencia son surcados por nuestra viación. Hoy los cielos que cubren mi herencia son surcados por nuestra viación.